¿Para la escuela? ¿Para la escuela? Soy señora, lo conocí así Están calientes, le van a reventar las manos a las niñas Están calientes, mero que van a estar calientes Sí, están calientes Porque no sirven, es lo que están calentando ya Sí, están calientes Ya me dio, ya me dio cosa ¿No traíste sal? Pues sí, es lo que les digo yo ¿Y la tortilla? ¿Qué iba a poner ahí? No, no me regañó Mincho ¿Oye usted qué le hace caso? No, no, no me regañan ¿Va acá? Sí, este Mincho nos regaña, ya vieron No, es que ayer la cáterin está acá y llorando Por eso si ven que mi mamá crea coger porque mucho me regaña sin que yo haga algo Por eso yo soy así, no es que yo soy así todo el tiempo Imagínate que voy yo a tastarlo a mi tortillita y ella me dijo que no Me dijo que no No, no, no lo dejó a uno No, no lo dejó a uno No, no lo dejó a uno Ay, que venía Marisol, ya sé Ella le hizo caso porque lo quiere mucho Sí Ay, ¿usted lo suena? ¿Dónde es la tortilla? Tortilla a la blanca, ahí Espera que le echaron un anejo de carne, ¿verdad? Ay, no llevan a verlo No, pero están buenas Vaya, dale No, pero yo una tostadita quiero Con este, con este que me den a mí suficiente ¿Cuál? Este es el gran peaje que le estoy dando vueltas Sí Va, pues para comer dijo que era todo ese puño, ¿verdad? Me hubiera agarrado cuando hubiera dado bueno, yo bien cabaló, me refiero que se hubiera morir No, 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 yo tengo puga Bueno, gracias que yo los bendiga, que los aproveche Mi abuela, no sé qué es lo que le echan a ese frijol. Micho, ¿cómo se llama? Las cosas que le echan a los frijoles también, pero los frijoles. ¿Pellejo? Sí. Estaba llevado a los pinchos, Micho, para echar los frijoles que ya ves. Nunca sé. Dimele vueltas a tu día. Sí. Dice que yo he andado desde ayer. He andado así, que me duele el frijol. Solo así. Y cuando me alache, sí siento que ya va a caer la frente. ¿Qué tal? La debilidad. Sí. ¿Qué tal? La debilidad nasal, eh. La debilidad de pájaro. Ah, esta pie está bonita. Pero, pero ese... Pájame otra tortilla, Caterina. Pero el vapor creo que está bonito. Pájame otra tortilla. Pájame otra tortilla. Ahí están. Caterina, ¿tienes que calentar todo esto? Ay, no. Si no las tienes que decir ninguno de esos frijoles. Dame un chile. Dime un chile a la peña de esos, no me dieron a mí. Ahí me daban a mí un pedacito. Es la cuchara. Bien útil esa cuchara suya y abacate. Uy. Cuidado pues. No pican. Más tostada. Uy. 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 Más tostada. Uy. Uy. María me sentó su puntita. Uy. 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 Maresol y usted. Uy. Vamos a comer usted. Uy. Están helados. Los chucharrones. Apagarse ahí. Uy. 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 Uy ya Frederica. Uy. Mira que el pant Kid con el electricalón wollten. Tuen": Uy. 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 La mitad de mí es uno de ellos. Toma niña Marcila, aproveche. Toma hija. Fíjate esos pedazos amarillos. Nosotros estamos haciendo el ánimo a comer. Gracias al barbudo. Vamos. Tienes que comer la paloma. Le digo barbudo porque lo han enseñado a una foto a un mincho. Siente que le va a encender el voladito ahí. Así. Vamos. Siente que le prende la... La vía. Un mancito en frita. En el palo ahí. En el palo ahí ahí. No, pues si ya quieres. No te comas, mincho. No, esto no me hagas daño y por la celda. Y cuando le pones hasta pálido, oye. ¿Quién, mincho? Bien, como lo puse acá el día. Parecía papel. Pero es que entre pálido y verde se miraba. No creas que ha volado la presión del guaje. No me he volado, no me he volado. ¿Cómo me he volado? No me he volado. No me he volado. No me he volado. No me he volado. ¿Puedo entrar a otras horas? Agarre pues No se hueve Siempre pato No se apena No se apena No se apena No se apena me decía Para limpiarse manos se ocupan de chocolate Chavalmente Agárrenlo María ahí está malita Yo me voy a comer Bueno, agárrenlo, agárrenlo Vamos, paloma ¿Y qué fue de acento para ustedes? Sí, sí, sí Repítelo, vamos a hacer Yo siento que ella Comer esto es como que a mí me den A comer mayonesa o macarrones Siento que si estuvieran haciendo macarrones Ahorita no comieran Fuera como reto para mí ¿Qué le da los macarrones buenos? ¿Qué le da los macarrones buenos? Más con pollo, con crema 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 Yo no como tortilla cuando como Macarron Pagueti Más con pollo, con crema Más con pollo, con crema ¿Le da argelia? Aquí voy a estar ¿Aquí es más abajito? No, agarró chile por aquí ¿Qué me hicieron escuchar? ¿Otra vez que los manden qué? ¿Otra vez quieren que los manden qué? Huevos ¿Para comer? Es una copa de madre Para que no levanten el ánimo No creas que no hay Pescado así, mira ¿No te gusta? No Uy, me pegó la pichada Está bien lisa Vácialo de veras Por favor El que? Este era el Anion Marisol Anion Marisol, désela Vé Vé Vé, te voy a ayudar yo No te preocupes ¿Qué me pegó? Ellas han salido con diferentes imágenes Ey, qué bonita Nueva presentación Faltó la coca Faltó la coca ¿Aislanda? ¿Quién va a pagar tortillas tostadas? Me acuerdo cuando yo decía Si me regala una, yo ¿Hasta reseca? Le pone la garganta a uno Y yo, mira, cuando tenía que irse aquí allá A la coca decía yo Ah, sí, lo oye, seguro, es cierto Pajílame, trajílame Ahí viene ¿Tienes quien? Bien ¿Date? 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 Pues yo creo que yo no tengo tres manos Ahí está, a ver, en la pista Me habían amarrado la mía No, hombre, allí A la chulona me escucho un poco de jale ¿Quién pues? Ah, sí No, me duermen, no, me duermen Y ya llegamos a la parada Sí, qué bonito Donde me gusta a mí No, no me duermen Donde me gusta a mí De bien ser La chulona, la chulona, todas las cosas Un Begores Hola, la chulona La chulona La chulona Sí María ¿Quién es la blanca? ¿Quién es la blanca? ¿Quién es la blanca? ¿Quién es la blanca? Antes comía tortolitas. Pasame una, tengo otra sauna ahí. Por eso no es el viejo. No, ya no. Mira, tengo otra sauna. Me dejó los palomas. Me dejó los palomas. Me dejó los palomas. Yo lo digo yo. Mariana, vamos a poner la baqueta. Sí. ¿Usted sabe que sí? Yo me alegro viejo porque sí comer tortillas. ¿Es que usted quiere ver algo panzóncito? Algo gordito. Algo igual que él. No. 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 Tocitaca. Acá te nata. Todos los Étatsizingak todo el año vos Norma y vos comías antes nunca Marieta como un comitín este este yo lo miro de aquí Marieta ahí está este está para ver donde se esperan que pasa? no hay calor aquí no le estoy desminuyendo que ha pasado allí? uy que ha pasado allí que es? me hubiera agarrado un tomatadito y falta que nos podamos aventar el comidón aquel allá que sope pata y pato ah pero yo nunca lo he comido no va a gustar si a ustedes le gusta lo de reina me va a gustar en una que igual, casi igual de este no hay comida que le haga el feo yo no hay comida que le haga el feo yo tragado me lo voy a hacer el nervo tomo si le gusta el nervo le va a gustar eso no quieres tortillas más? no 100 litros que me toma todo quiero tortillas bueno, no como tortillas y ahorita estoy adiato muchas gracias